Hola chicas, ¿qué tal? Hoy os traigo el vídeo de favoritos de octubre, esta vez lo traigo a tiempo, estamos a 14 de noviembre, increíble. Y bueno, pues son poquitas cosas, no va a ser un vídeo muy largo tampoco, no tan corto como el mes pasado, pero no me voy a enrollar mucho, así que bueno, os dejo con el vídeo. Mi labial favorito durante el mes de octubre fue el Circe de NYX, 522 Circe, que es este de aquí, que tuvo un pequeño accidente, bueno es este tono de aquí, un tono nude que tira un poquito a rosa, os lo enseño, vale es ese tono que veis ahí, y es el que llevo ahora mismo puesto los labios. En cuanto a colorete, mi gran favorito sin lugar a dudas fue el Gilda de NYX, que es este tono de aquí, es un coral mate precioso, me encanta, es un tono super bonito y muy favorecedor, ahí lo veis, ya veis que pigmenta un montón, es este de aquí. Y ese es un tono coral mate super bonito, me encanta, es de mis coloretes favoritos, bueno, por no decir el favorito. En cuanto a sombra de ojos, este mes pasado le volví a dar uso a la paleta de 120 sombras, ya dejé descansar un poco las de Sleek, y el tono que más he utilizado es este verde de aquí, que se ve que está bastante gastado, que bueno, que es bastante tizoso la verdad, es una sombra bastante tizosa, pero me dio bastante por el verde, la verdad es que lo he estado utilizando un montón, a ver si se ve, ese es el tono de ahí, vale, ese verde de ahí, y lo he estado combinando un montón, con estos dos tonos amarillos, claritos del principio, este, y este. Vale, ahí se ven, no sé, esta combinación del verde con los dos tonos así como dorados, dorado amarillento, no sé, me gusta muchísimo y me dio por el verde, me vestía bastante de verde, y ha sido uno de los looks que más he utilizado durante todo el mundo. En cuanto a esmaltes de uñas, mi gran favorito, sin lugar a dudas, fue este de él, es el Desert Hase, bueno, lo escribo por aquí, que bueno, que es este tono marrón, clarito, con un toque rosado, no sé, no sé, es un color muy nude, muy natural, y la verdad es que lo estuve utilizando un montón. Dos grandes favoritos también del mes fueron el desmaquillador de ojos y labios de larga duración, de Deli Plus, que lo descubrí gracias a Diana, de Entre Brochas y Paletas, que dijo que estaba bien en Twitter, y bueno, me decidí a probarlo, y la verdad es que es una maravilla, de hecho, está ya para vídeo de productos terminados, me gusta muchísimo. Y otro producto que también he estado usando un montón, también de Deli Plus, es el agua micelar, que bueno, que ya veis cómo está, lo estoy utilizando un montón cada día, cada mañana, cada noche, y me gusta mucho. Para el cuerpo utilizo un montón la crema nutritiva, con aceite de argán, de Deli Plus también, que bueno, que en realidad ya la compré antes de verano, pero en verano me agobia, a mí este tipo de cremas tan untosas no las puedo utilizar en verano, y ahora que ha vuelto el frío, pues, he vuelto a utilizarla y me encanta, es de mis favoritas. Para el pelo, uno de mis favoritos, sin lugar a dudas, es este serum, fluido iluminador, de Deli Plus también, que bueno, lo descubrí gracias a Mati, os dejo su canal por aquí, que lo menciono en un vídeo, y me entró curiosidad, y dije, vamos a probarlo. Y la verdad es que es una maravilla, deja el pelo brillante, no lo deja grasiento, deja un brillo súper bonito, y la verdad es que es uno de mis productos favoritos. La única pega es que tiene siliconas, a ver... Sí, vale, tiene siliconas. Pero el tema de las siliconas, la verdad es que lo tengo muy reciente, y sí que me gustaría haceros un vídeo hablándoos un poco sobre mi opinión, mi opinión personal, lo que yo opino sobre el tema de las siliconas. Entonces, bueno, sí que os digo que tiene siliconas, que va muy bien, pero que si no usáis siliconas, pues que no lo compréis, porque sí que tiene, ¿vale? Sobre el cabello también, y esto ya no como favorito, sino como apunte, porque muchos me habéis preguntado sobre mi color de pelo, ¿vale? Bueno, sobre mi color de pelo no os quiero hablar todavía, quiero hacer un vídeo, porque quiero estar segura de lo que... de que lo que me voy a poner es lo adecuado, ¿vale? Lo que me da este color. Porque a mí esto me lo hicieron, ¿vale? Yo fui a que me hicieran el pelo rubio y me lo dejaron naranja, ¿vale? Para no variar. Entonces me lo tuve que arreglar yo en casa y uno de los productos que utilicé para que se quedara este color, que llevo ahora mismo definitivamente, es este tinte, ¿vale? De L'Oreal, es un super aclarante. Es el 911. Y bueno, yo lo utilicé con la oxigenada de 30 volúmenes, ¿vale? Yo con las oxigenadas, con las marcas, no soy maniática, no tengo ningún problema con ello. Yo usé esta, que bueno, que la compré, era barata y es una de las que más utilizo. Uso varias marcas, ¿vale? Y bueno, a ver, este tinte me dejó las raíces bien, ¿vale? Me dejó el color de la raíz como tocaba y además me arregló ese tono anaranjado que tenía, la diferencia con las puntas. Lo que pasa que antes de hablaros de mi color de pelo, de la oxigenada que he utilizado y tal, me gustaría retocarme bien la raíz, ¿vale? Comprobar que el color que se queda es realmente el que yo quiero antes de deciros, pues mira, uso este tinte. Bueno, simplemente, como me lo habéis preguntado varias personas, que os lo digo ya, ¿vale? Es el 911, que es un ceniza profundo, es un super aclarante de L'Oreal, es un tinte profesional y que, bueno, cuando tenga claro que este es el tinte adecuado, ya os lo diré en otro vídeo. Queda pendiente. Y bueno, para terminar ya, en cuanto a perfume, repito, con el de Nina, de Nina Ritchie, que me encanta para diarios, de mis favoritos y lo sigo utilizando un montón. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a los favoritos del mes de octubre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.